amigos el día de hoy vamos a cambiar un aula vamos a hacer este vídeo para mostrarles cómo se pueden cambiar qué es estos nuevos outlets que vamos a estar poniendo estar instalándolos y la idea de esto es que si pensamos nosotros realmente vender nuestras propiedades queremos nosotros o comprar propiedades para renovarlas pues la idea es siempre saber bien cómo hacer todas estas cosas diferentes realmente yo comencé en bienes y raíces y aprendí que realmente uno tiene que saber de todo de arriba para abajo de una propiedad correcte de suscribirte al canal de la camita para que te notifique voy a estar haciendo lo que son cursos de cómo hacer flipping de propiedades cómo puedes tú ganar dinero remodelando las propiedades y vendiéndolas todo eso entonces no dudes de suscribirte al canal de la campanita para que te notifique y ahora vamos a cambiar lo que son estos outlets que son nuevos que en realidad que estos ya traen lo que es la conexión de usb que hace la diferencia cuando uno va a vender una propiedad y vende estos nuevos outlets realmente a muchos les gusta y realmente son fáciles de conectar y pues a la vez bastante bastante eficaces en el momento que quieres conectar realmente tus celulares y a la vez puedes conectar lo que son los centros domésticos normales entonces vamos a ver cómo hacerlo amigos lo primordial de esto es antes de comenzar a trabajar es bajar las palancas realmente no te olvides de bajar las palancas también puedes verificar lo que es la corriente usando un verificador de corrientes pero baja las palancas tú mismo y asegúrate que les pones un té para que nadie la suba mientras estés trabajando y así estás trabajando siempre seguro entonces vamos a comenzar a quitar esto y ya cuando lo quitemos vamos a mostrar cómo se ve aquí vemos cómo está conectado mis amigos porque aquí podemos ver negro blanco y aquí podemos ver la tierra aunque entonces ahora lo vamos a lo que es aflojar y desconectar completamente aunque otra vez aquí están los blancos negro y tierra aunque ahora lo vamos a desconectar mis amigos aquí ya estamos aquí aunque entonces lo primero que voy a hacer primero es tenemos que aprendernos cuál es cuál para que tengamos una idea lo que es el negro que se esté de aquí es lo que es caliente ok hat que es la corriente esto es neutral que es el blanco y esto es tierra ok yo los estoy tocando tranquilamente porque sé que las palancas están para abajo ahora este fue el que quite aunque ahora el nuevo es este aquí lo vamos a ver ok este es el nuevo que ya ven mucho más bonito y sólo tiene conectores de un lado ok entonces aquí ya vamos a los conectores entonces vamos a ponerle los dos negros van arriba que es la corriente y los dos blancos van abajo que es el neutral ok y aquí va la tierra que es esta de aquí que entonces la conexión iría así siempre hay que asegurarse que este largo siempre va a tu lado izquierdo y este pequeño va a tu lado derecho y entonces así como va pero muchos no comenzarán a conectar así y en realidad que no debería ser así primero tienes que censurar te porque esta es la forma que lo vas a introducir van a ir rectos así como aquí así entonces aquí ya ves todo está curvado porque es lo antiguo es como estaba antes entonces primero vamos a componer los cables aunque los cables estén así rectos completamente todos menos este de tierra pero esto sí y vamos a limpiar bien la cajita porque está bastante sucia una de las cuestiones que a mí me gusta siempre es la limpieza y en cosas mínimas hacer la diferencia realmente al momento que quitan que quieran cambiar este y lo ven bastante limpio y dirán a qué bonito vamos a limpiar esto bien y vamos a poner los cables rectos vemos aquí ya podemos ver y estamos aquí ya compuse los cables y es bastante sencillo ahora lo único que vamos a hacer es conectar el negro y lo que sería en esta parte de aquí arriba lo que lo vamos a conectar el primero sería aquí arriba y después vamos a conectar los blancos aquí ok y después conectaríamos la tierra que esto solo lo entró seríamos aquí así y en trayectos aquí digamos entraría el primero introduciríamos el otro acá y ya nos fuéramos conectados entonces vamos a hacerlo y te voy a mostrar cómo es que queda pues amigos aquí ya podemos ver cómo fue que quedó ya vieron porque era necesario ponerlos rectos pero aquí podemos ver que ya quedó lo que es cabal lo que es lo negro los blancos los dos blancos y la tierra aunque antes de ponerlo para adentro lo que yo hago es que pongo tape eléctrico negro alrededor entonces vamos a poner para protección si pueden ver en la parte yo me aseguré que los cables no sobresalgan de lo que es el plástico es muy necesario que siempre vean que no sobresalgan y le vamos a poner todavía tape eléctrico negro para protegerlo todavía aún más entonces aquí podemos ver cómo quedó la conexión miren cómo quedó adentro bastante limpio se ve el trabajo bonito y ahorita vamos a ponerle el tape negro bueno así entonces así es común que va a quedar al final puedes ver se ve bastante bien y ya estamos aquí después de aquí ya sólo lo ingresamos y eso sería todo si te gustó este vídeo compártelo de la campanita para que donde dije que cada vez que hago vídeos recuerda que no hay nada imposible que todo lo puedes hacer si tú quieres y nos estamos viendo hasta la próxima hemos visto cómo se puede hacerse una próxima más vamos a ver 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 Gracias por ver el video.